¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Vamos a echarle un vistacito, me llama bastante la atención, no haremos una serie, lo dejaremos en un vídeo de primeras impresiones, básicamente porque tengo muchas series abiertas ahora mismo y tengo que ir cerrando y además trayendo muchos vídeos porque como comenté en otro vídeo, me han llegado como 15 juegos en estos días y tengo que darme prisa, ¿sabes? Es cooperativo también, cuidado, ¿eh? El juego es cooperativo, dimensión FD52 Eso es Europa, ¿eh? ¡Jacqueline! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Claro, estamos en el año casi 2080 o algo así Vale Estamos en una ciudad futurista llamada Neobarcelona, que va Bueno, voy también un poquito a 20XX y a 30XX Vale Podemos rebotar de las paredes Con un dash ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Espérate, ¿pero con qué botón hago eso? Es que no sé con qué botón lo hago Ah, con la B tir... ¡Ah, vale! ¡Tus muertos pisados! Juegué como pega, ¿no? Vale, rompo aquí Bueno, ¿me estás vacilando o qué? LB Ah, vale Lo dejo ahí pulsado y lo recojo, ¿no? Pero, chica Vale, ¿cómo lo recojo? ¿Pero cómo recojo el shuriken? ¿Cómo paso por ahí, tío? Es que no puedo Porque si le doy a la B Vuelo para atrás Ah, vale LB Es que no veo el botoncito Lo acabo de ver Dios, como me ha costado el puto tutorial No se ve nada, tío Deberían poner que el botón resalte o algo No me enteraba, tío 30 segundos Puede deformar el tiempo ¿Tiempo prestado? ¿Tenemos tiempo prestado? Aeon Drive O sea, podemos también deformar el tiempo Y utilizarlo a nuestro antojo, ¿no? Volver atrás y tal Vale Ok Got it Vale Puedo utilizar los núcleos esos de energía Gano tiempo, ¿no? Ah, vale Y me sobran 29 segundos Elige un sector Hostios Sector 1 Guarida de las Ramblas Guarida de las Ramblas Barrio Gótico Tejados de Leishample Gran Vía Mercado Negro de Maremagnum Rambla de Mar Parkwell Vale Son localizaciones reales de Barcelona Carmelo Montjuic Sands Sands Este juego es español Tiene toda la pinta, ¿no? Anda, mira Si hay un ranking mundial y todo No soy muy fan de esta clase de juegos, ¿eh? Pero está guapo A ver, voy a ir tranquilito, ¿eh? Que soy un trozo de mierda ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que recoger todo? Mico sin tiempo He recogido todo lo que había que recoger No lo he hecho mal, ¿no? He recogido el diamante La cajita Es que me agobia tener que hacer las cosas contra el lote Te lo juro, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Desafiante Vale, creo que lo único que tengo que hacer es llegar al final Pero tengo que recoger todo, ¿no? Me muero si me toca cualquier enemigo Vale, con calma Heria, me confundí de botón Perdón, perdón Vale, he cargado tiempo Por favor Que me ha matado ¿Cómo subo por ahí? ¿Dónde vas? Es que a veces me olvido de recoger el... Igual lo mejor es ir por aquí, ¿no? Me falta algo seguro, ¿eh? Me falta algo seguro Puedes compartirlo en las redes sociales y todo, ¿sabes? Los resultados del nivel ¡Vení Barcelona! Manda un logro, ¿eh? ¡Rayo! ¿Por aquí habrá algo, no? ¡Ojo! No, por ahí no es Pierdo ¡No! ¡Pero deja de pegarte en las paredes! Vale Perfecto, ¿eh? Esta vez Me falta el diamante Lo tenía hecho ya No Pero chica Vale Pero ¿por qué? ¿What? ¿Por qué no has vuelto? ¡No! ¡No! Qué difícil, ¿eh? Vale, lo tengo Muy difícil, tío Es muy difícil Porque tienes la presión De hacer las cosas rápido, ¿sabes? Voy a pasar de ese Este juego no es para mí Este juego no es para mí Eh, así es más fácil Subir de esta forma es mucho más fácil Guay, yo complicándome la vida Venga, loco Yo complicándome la vida, tío Ah, eso pausa el tiempo La cápsula esa pausa el tiempo ¿Lo veis como está pausado? ¿Por qué te sueltas? Eh, ¿cómo pausé el tiempo antes? ¿Será que lo bugué? Estaba el tiempo pausado Pero por qué se... Ay, señor Me estoy estresando No entiendo por qué se suelta Te lo prometo No lo entiendo Último try, ¿eh? Y cambio de escenario Me han dado otro logro No 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 ¡Qué difícil! O sea, visión de área Vamos a poner otro Mira, aquí he conseguido la cápsula La carga esa Y el diamante Que no sé qué es cada cosa, ¿eh? Vale, por ejemplo El barrio gótico Ah, no puedo Tengo que seguir por aquí, ¿no? Vale, tengo que seguir por aquí Bueno, también me imagino que cuanto más avanzas Más te acostumbras a todo lo que tienes que hacer Por ejemplo, me lo acabo de pasar sin coger nada Más te acostumbras a lo que tienes que hacer Y más agilidad tienes, ¿no? ¿Habrá el bosses? Mira Ahora hay sierras en el suelo ¡Joder! ¿Qué haces, mongólica? ¿Qué haces, mongólica? Me piro, tío Sin conseguir nada La paso Quiero terminarme este primer nivel ¿Qué he hecho? Vale, me he equivocado Me gustaría terminar estos 10 niveles A ver qué va ofreciendo el juego, ¿sabes? La puta es que si te tocan Te vas al puto pozo Pero me estás vacilando Pero, hermano Esto es una broma Logro es bloqueado Delincuente reincidente Pues nada Lo hago así, ¿sabes? Quería pasar por ese huequito Pero supongo que tengo que tirar el... El personaje no entra O sea, si vas de pie No entra por ese hueco Aunque sea del tamaño El personaje, da igual A ver A ver si puedo liarla por ahí No Bueno, he hit it Bueno, he hit it ¡Ole! Pero es que no estoy consiguiendo nada La gracia está en conseguirlo todo Ahí está el desafío Conseguirlo todo y a tiempo Quiero ver qué hay que hay al final, ¿vale? Si sigue la historia Si hay algún boss A ver Nivel 9 Vale Queda este el 10 Mira el diamante ¡Ay, lo hice perfecto, tío! Lo hice perfecto Pero me puse nervioso ¿Por dónde es? Lo había hecho perfecto Tío Ese diamante me recuerda al Aladín De la Super NES Parece el mismo Sprite ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Bitch! ¡No! ¿Por qué lo tiran diagonal? ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? Mucha prisa, ¿no? Medio ahí A ver Último intento por arriba Luego voy por abajo Vale Ah, puedo matar enemigos con esto Ya está, ¿no? Barrio gótico Ah, que no me cuentas nada De la misión Ni nada Bueno, pues esto es igual Al nivel anterior No veo nada especial aquí Se quedaron sin ideas, ¿o qué? Bueno, está bien Creo que está bien Yo creo que a los amantes del género ¿Vale? De esta clase de juegos Que... ¿Cómo se pueden categorizar? Bueno, acción... Acción frenética Plataforma de acción Speedrun Speedrun también, ¿no? Los amantes del género Les encantará este juego Seguro Y he traído unos cuantos de este estilo Pero ya no me acuerdo los nombres Y... Eso, me recuerda un poquito a Katana Zero Me recuerda un poquito también a Celeste También otro que traje hace un tiempo Que parecía 20XX Pero era distinto Bueno, no importa Si os gusta Lo tenéis en Steam Ya salió Salió el día 30 de septiembre Creo Seguramente sea baratillo No sé cuánto costará Y esto es on Drive Gente, si os ha gustado Yo soy muy malo en esta clase de juegos ¿Vale? Me estresa mucho Hacer las cosas contra el reloj Me estresa una barbaridad Y me cabreo infinito Pero bueno, si os gusta Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Dejad un like Un comentario Esas cosas que ayudan un montón Nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!